El orden va a ser el siguiente Vamos a empezar con la ponencia de Javiera Bañara Letillier Quebrantar la norma, cuerpo y feminismos en la obra de Juan Pablo Langlois Javiera es licenciada en Historia, Convención en Ciencias Políticas y Magíster en Artes Es investigadora, docente y curadora independiente en arte contemporáneo con énfasis en la historia del arte reciente y el arte actual chileno las políticas del cuerpo, la teoría de género y la post dictadura chilena Actualmente trabaja en la fundación Corpartes y participa como investigadora en el proyecto Fondesit que dirige el doctor Sebastián Vidal Javiera, adelante, contás con 15 minutos Gracias Francisco, bueno también buenas tardes a todas y a todos Voy a compartir pantalla Gracias por la presentación Bueno, Quebrantar la norma es una lectura feminista sobre los cuerpos de la obra de Juan Pablo Langlois Esta es una presentación que consiste en revisar obras y artistas canónicos como un ejercicio necesario para generar nuevas lecturas sobre creaciones y saberes que pudieran entrar en diálogo con el presente Andrea Junta invita a realizar este ejercicio cuando propone en relación al diálogo entre arte y feminismo repensar obras pasadas y filtrarlas, cito por conceptualizaciones contemporáneas que se aplican como marco interpretativo argumentando que el significado de las obras se transforma para ser interrogada desde el pensamiento contemporáneo y no juzgada por esto En este sentido, Juan Pablo Langlois marcó un punto de inflexión en la historia del arte chileno dando un giro conceptual que se inició con el hito azaroso que fue su exposición Cuerpos Blandos del año 1969 en el Museo Nacional de Bellas Artes Esto significó un precedente para una producción de obra que nunca dejó de auscultar distintos formatos capaces de desequilibrar sistemas el arte, la cultura, lo social, la política a su vez investigando sobre las identidades, las estructuras culturales y los cuerpos Esta investigación busca comprender el cuerpo como fuente de conocimiento para el arte contemporáneo a través de un artista que, sin utilizar el suyo como medio de expresión trabajó creando cuerpos de otros y otras a través de una proliferación de lenguajes artísticos Para ello, se analizan dos series creadas en momentos de postdictadura chilena Miss y Papeles Ordinarios En julio de 1997, el artista inauguró Miss en el Museo Nacional de Bellas Artes exposición donde solo representó cuerpos femeninos Su inspiración nació en una visita al Museo Chileno de Arte Precolombino donde se encontró con un libro que incluía una fotografía de Martín Guisinde del año 1882 tomada a dos niñas Zeltnam En el montaje de esta exposición se sumaron cañas de pescar recortes óseos humanos fotografías de escenas de casas esculturas en volumen, de fisionomía femenina, entre otros Las motivaciones para investigar los cuerpos tienen como precedente la exhibición de 1969, Cuerpos Blandos donde Langlois despliega un carácter pulsional y disruptivo que pone en tensión la normatividad estética cuestionando el concepto de identidad y de belleza Sobre este punto, Andrea Junta considera un antecedente importante pensar en su producción en la década de los 80 donde obras como Carnet Sentimental lo llevaron a interpelar su historia autobiográfica en contraste a lo que hace Miss donde agudiza su interés por el pasar de la historia nacional desbordando el concepto de identidad En aquella serie, Langlois, abro la cita a Andrea Junta elabora un complejo trabajo con la imagen manipulando su medida, fragmentándola, llevándola por ampliaciones sucesivas al límite de la visibilidad donde construye un sistema de encuadres visuales que exhiben, según la propia autora los discursos que ordenan los parámetros de belleza femenina que se instalaron en la mentalidad occidental Los recortes de periódico descubiertos por el artista se transforman en pautas de comportamiento físico y las mujeres que aparecen cumplen con aquel patrón Las obras invitan a problematizar el poder de los medios de comunicación masivos creadores, cito Andrea Junta de nuevo de la Convención Global del Cuerpo Las obras de la serie contienen una fuerte carga visual figurativa que cuestiona los modelos estereotipados y normativos de belleza Es fundamental considerar que desde la crítica del artista estos operan como sistemas culturales que a su vez son sociales y políticos cito al artista Los concursos de belleza buscan imponer un prototipo de razas del hemisferio norte Los esfuerzos latinoamericanos por alcanzar los estándares 90-60-90 y 1 metro 80 de altura son enormes y lamentables Lo más convencional de lo convencional termina globalizándose e imponiéndose en sociedades culturalmente más vulnerables Este tipo de referencias por el cual se inauguran estos modelos corporales son aquellos que hacen entender el cuerpo femenino como un objeto de consumo En la instalación destacan 8 rostros de mujeres en fotocopia que ocupan la superficie de la obra fijada en la pared pero sus rostros originales se aprecian en el catálogo de la muestra donde aparecen las fotografías de las candidatas al concurso de Miss Universo cumpliendo con los requisitos físicos para su postulación Esbeltas, rubias o blancas, angostas, maquilladas, usan un vestido similar y aros equivalentes, sus peinados también cumplen un patrón Las corporalidades de la Angloá denuncian una estilización vertical de los cuerpos y la imposición del pensamiento europeizante Estas mujeres también fueron protagonistas en la obra Miss Corazones Pescados donde repite el ejercicio de alternar imágenes para cumplir cuerpos ensamblados pero esta vez no con fragmentos de cuerpo de las jóvenes ondas de las imágenes de Wissinde sino que con un esqueleto humano que ordena la composición corporal poniendo en tensión la dicotomía de vida y muerte Además se le incorporan peces que simulan aquel tropo bañados de forma irregular con color rojo representando la práctica de la casa sobre la fauna nacional a través de creaciones con papel de diario tamaño real Esta condición sexista a su vez construye una masculinidad ficticia aquella que la psicóloga y teórica británica Cordelia Fine identifica como el origen de la fabricación de estereotipos donde argumenta, abro la cita que siempre que las mujeres se ciñan a sus roles tradicionales de cuidado pueden disfrutar del estereotipo de la mujer maravilla cariñosa, muy muradora, solidaria y destinataria necesaria de la caballerosidad de los hombres Esta sentencia conlleva una fragmentación de la identidad latinoamericana, indígena y femenina cuando se instauró la dicotomía cuerpo-consumo producto de las lógicas del capitalismo no liberal que trascienden la frontera de lo cultural Langlois denunciaba de manera directa a fines de la década de los 90 esta situación argumentando que lo de él era abro la cita a Langlois Un rechazo a la invasión de los modelos impuestos por la televisión los malls, el consumismo destacado, los Burger Inc y todas esas palabras en inglés porque entre esas zonas preciosas es la ofrenda de su desnudez y la chífer, no lo dudo ni un minuto las zonas me vuelven locos Este punto revela las artimañas del sistema para producir aquello que comprendemos como normatividad junto a las relaciones de poder y el patriarcado transformándose en aquello que entendemos como identidad Según la filósofa y autora feminista española Clara Serra dicho concepto al estar construido en base a estos poderes hace que los y las sujetos estén en constante estado de identificación o validación dentro de aquellos estereotipos sobre los cuales la sociedad necesita formar parte De este modo, la crítica que se desprende del artista hacia la lógica operacional de la belleza es, finalmente, hacia un sistema de hegemonía que al ser construido desde el deseo masculino es una condición heteronormada Un aspecto indiscutible de la trayectoria de la Anglo-A es la carga material de sus obras En ellas no hay un interés por preservarlo ni una intención de permanencia Lo que sí prevalece es la fuerza crítica con la que crea cuerpos ya que, como menciona Junta se construyen como dispositivos de archivo de la memoria y de la historia generando un contrapunto entre su propio yo y los cuerpos representados Sueli Rolnik plantea las formas de colonizar al inconsciente a través de los planos de relación del yo con el otro desde un proceso de resonancia donde argumenta, abro la cita En este plano no existe distinción entre sujeto cognoscente y objeto exterior El otro, humano o no humano no se reduce a una mera representación de algo que le es exterior tal como le es en la experiencia del sujeto Esta intención, según Junta, refiriéndose a la serie Miss es un reflejo de una domesticación e inautenticidad producto de la tensión norte-sur desde donde surge una lógica de aceptación consensuada aunque sin manifestar un manifiesto decolonial No obstante, esboza guiños a favor de un giro en el pensamiento occidental Ese apego hacia la historia nacional dice Andrea Junta se refleja en la instalación, abro la cita que contiene referencias a los indígenas arrasados la figura de una indígena momificada rostros, ropa colgada, piezas de artesanía mexicana la cacería del holandés Popper y su banda matando a un indio Este aparataje simbólico da a entender la crudeza de la muerte y su tensión con lo vivo demostrando que los cuerpos son archivos de una historia que pesa sobre los entes colonizados que tienden a la desaparición así como aquellos fragmentos donde la ausencia de la materialidad es el único futuro cierto para ellos El mismo Langlois lo explica argumentando que el reciclaje de papel y el material desechable repercute en la transformación física del objeto que está sujeto al paso del tiempo normalmente no recuperable considerando las pérdidas y la desaparición como mecanismos de mutación Según Guillermo Machuca quien escribe en el catálogo del año 1997 este es el origen de la transgresión de los límites de la escultura que trascienden todas sus obras pero que después acentúa con la desestabilización de lo bello a través de una reflexión por la historia la masacre, lo sublime y lo grotesco todo lo anterior representado en la creación de cuerpos figurativos de papel aglutinados en grudo con la fría y alambre En su obra Miss Universal Destiny se ve que el cuerpo de la momia indígena la acompaña en tres formatos de cabeza y fin El primero es un cuadro en pintura rostro de una de las concursantes de Miss Universo que se exhibe como un reflejo de los rasgos que segan el estereotipo de belleza femenina occidentalizado Esta cara se transforma en calavera simulando el destino, es decir, la muerte Langlois acompaña estas cabezas con una frase en inglés adoptando una carga poética Si observamos la postura corporal del cuerpo femenino indígena en regocijo, sostenidos a sí misma notamos también que sujeta el archivo de la hegemonía de los medios de comunicación que rodean su organismo Esta obra nos cuenta que el destino final es la muerte violenta para todas aquellas sociedades que no pertenecen al canon blanco y que deciden no someterse a la imposición de pautas y normas revisadas anteriormente La pensadora brasileña Rita Segato quien se plantea las relaciones entre colonialismo y género respecto al mundo indígena analiza cómo estos vínculos han sido históricamente modificados por un colonialismo que se fortalece con los modos de vivir sustentados en una dinámica patriarcal de poder Langlois deja entrever cómo la identidad indígena de estas mujeres es primero neutralizada por los estándares de dominio occidentales para luego ser sólo reconocibles dentro de ese patrón global ya que de otra forma se entienden como restos para las lógicas del capitalismo colonial donde sus modos de vidas y su cosmovisión sobre la humanidad ajena a binarismos de roles y cercana al dualismo que propone Segato no puede ser politizada desde las estructuras modernas esta sería la razón por la cual se fuerza a su desaparición ¿Qué significado? Javiera, contás con cinco minutos Perfecto ¿Qué significado tiene considerar mujeres Selknam un pueblo exterminado por colonizadores occidentales y levantarlo en la discusión de los patrones de belleza en un contexto y pacto de acuerdo democrático en Chile en los años 90? la pensadora feminista argentina Verónica Gago plantea que el feminismo pone en escena la disputa por la soberanía de los cuerpos y claro está de los cuerpos feminizados en términos de jerarquía diferenciada de esos cuerpos declarados no soberanos sentenciados no aptos para decir por sí mismos es decir los cuerpos tutelados años más tarde la Anglo exhibió papeles ordinarios en la factoría de la Axis en palabras de Machuca cito dicha evolución distingue el paso de un concepto estético fundado en criterios analíticos o conceptuales a otros centrados en una obsesiva y descarnada concepción del cuerpo humano esta frase indica que la condición sarcástica y obscena fue un trabajo progresivo en sus procesos el crítico de arte sitúa de nuevo el hito de 1969 como el punto de partida de una investigación sobre la corporalidad y que ha sido poco profundizada la noción de vida y muerte los besos sexuales macabros los aspectos corporales que se han relegado al pudor como el pelo pélvico y el fluido de los cuerpos que nos recuerdan que no somos materia sólida sino un constante estado de descomposición en lo terrenal moralidades cristianas retorcidas intimaciones los temores frustraciones trauma desgarradores relatos perversos de abusos etcétera en dicha exposición su propuesta consistió en crear grupos escultóricos que simbolizan cuerpos sociales defectuosos estos presentan identidades retorcidas en algunos casos se pueden reconocer arquetipos masculinos y femeninos en otros hay entes que no parecen tener categorías de género socialmente impuestas todos sin embargo son sometidos a escenas sexuales grupales duales individuales proyectando numerosas masturbaciones de pene y vagina que resaltan voluptuosamente entre pelos labios rojos ropajes y desnudos sus posturas sugieren un despertar erótico ya que citando a Andrea Junta ingresan una sexualidad explícita e intensa en el espacio de exposición se tocan a sí mismos tocan a los otros lamen se besan y gritan lo que ocurre en esas escenas desmonta la pirámide de hegemonías impuestas de forma patriarcal aquella que fuerza los comportamientos humanos y que establece en palabras de Clara Serra una cara prohibición de que las mujeres accedan tanto al sexo como a la violencia si no es para padecerlos siendo innumerables los casos en el mundo donde se censura el acceso libre de las mujeres alcanza el placer según el artista cito las obras dejan de ser referentes de escenas exteriores y se vuelcan un mundo mucho más subjetivo diría yo de las relaciones humanas relaciones sexuales en la intimidad que al ser exteriorizados o expuestas a terceros se hacen difíciles de observar y aceptar para ello el artista dejó en claro que son escenas que hacen referencia a la realidad pero que distan de ella por ejemplo de la pornografía la intención de proyectar los impulsos libinosos se puede entender desde lo que propone Nelly Richard cuando dice que esto sería el espacio donde abre la cita sustraer los femeninos del campo de réplicas y contrarréplicas dominación consentimiento resistencia enfrentamiento en el que esta categoría siempre fue negociando y renegociando los límites de su identidad y contrapoder Judy Butler se refiere a la subversión del cuerpo a través del deseo de la heterogeneidad de impulsos lo cual es un acto revelador en la creación comunitaria de cuerpos de Juan Pablo Langlois estos intervienen culturalmente como una táctica subversiva de desplazamiento que sustituye la hegemonía de la ley paterna al soltar la multiplicidad reprimida interna en el lenguaje en sí estos actos corporales son lo simbólico que revierte al organizador universal de la cultura aquel que elimina los significados múltiples de la identidad aquello que demuestra figurativamente el artista en el conjunto de obras al exponer situaciones de placer y desplante del olivinoso que ha sido limitado por dicha gente para terminar quiero mostrar esta obra de Leda y el cisne un mito antiguo que llama la atención del artista según comenta en la entrevista anteriormente citada ya que argumenta que para la filosofía griega la creación del cisne no es la representación de Zeus que es la encarnación de lo masculino sino que es una metáfora a la autosatisfacción de parte de Leda siendo el placer pensado creado y ejecutado por ella lo interesante es que Langlois pretende destacar su instinto sexual revirtiendo la culpabilidad en sí para cerrar quisiera también comentar que del mismo Langlois al terminar esta serie Papeles Ordinarios se juntó con el creador audiovisual Nicolás Supervi y en este trabajo de la materialidad que le expone que es muy notorio el tema del papel del desecho del reciclaje construye videos videoarte más narrativos más teatrales con una fuerte explosión de color rojo donde además junto al creador audiovisual lo destruyen hasta que el mismo destruye completamente esta serie en una que se llama Papeles Sádicos que cuenta historias como el triángulo sádico la niña que movía la cabeza cabeza con anteojos la playa etcétera entonces esta invitación es a seguir revisando un poco su historia sus obras sus procesos y seguir investigando desde el presente todo aquello que nos pueda servir en un contexto también contingente comentar sobre esta teoría muchas gracias bueno muchas gracias Javiera la próxima ponencia se titula Utopías Robóticas Unimunario Contrahegemónico y está a cargo de Magdalena Mastro Marino ella es licenciada en gestión e historia de las artes y docente y docente de las materias de metodología de investigación y curaduría en la Universidad de El Salvador también dicta cursos ha dictado cursos extracurriculares como Pensar el Arte Contemporáneo Teológico y Utopía y actualmente se encuentra trabajando en el proyecto de tesis titulado Hacia una Utopía de la Espera para la Maestría en Curaduría en Artes Visuales de la Universidad de 3 de Febrero Magdalena Muchas gracias Adelante Bueno Buenas tardes a todos Bueno en la presente investigación Utopías Robóticas Unimunario Contrahegemónico lo que yo me propongo es analizar diferentes producciones dentro de lo que es el arte robótico local a la luz del concepto de Utopía Si nos permitimos a la relación entre arte y técnica esta siempre ha sido un espacio rico en programas utópicos Generalmente la Utopía ha aparecido como la optimización de un sistema ya dado como la anticipación de un futuro por venir como una versión perfeccionada de la realidad como imágenes anticipatorias siempre asociadas a una idea progresiva de la historia que han jugado un papel muy relevante y fundamental en el imaginario social Sin embargo las unicarras mundiales y es más experiencias traumáticas del siglo XX marcaron una crisis en la noción de progreso anticipando el fin de esta utopía de corte racionalista y sistemática hoy podemos pensar que estas imágenes anticipadoras perdieron su fuerza volviéndose dispersas fragmentarias distópicas asistimos a un cambio tecnológico vertiginoso a una presencia del futuro en el presente que se torna cotidiana y en este mundo hiper tecnologizado que pareciera tomar la forma de un mero simulacro cabe que nos preguntemos si existe algún lugar para lo real o al menos algún espacio a partir del cual la utopía pueda ser pensada ahora si retomamos el texto inaugural de Tomás Moro al que hace alusión Frederick Jameson en su libro Arqueologías del futuro el deseo llamado utopía y otras aproximaciones de la ciencia ficción Jameson rescata dos líneas de análisis en relación al concepto de utopía una primera línea sistémica que proyecta una sociedad nueva autónoma y autosuficiente y otra vertiente más oscura que se advierte bajo la forma de un impulso utópico este impulso es aquello que subyace al programa utópico efectivo que inconscientemente reprimido y lejos de cristalizarse en un sistema permanece por siempre abierto Jameson además retoma la obra El principio de esperanza de Ernst Bloch donde el autor presenta la idea de una conciencia anticipadora que opera constantemente sobre la realidad dirigiéndose hacia el futuro pero cuya función no radica en anticipar el futuro como si este fuera un ulterior despliegue de las tendencias del presente sino actuando constantemente sobre la realidad y reconfigurándola es decir para Bloch la realidad no está conformada por hechos estables sino que está sometida a un continuo proceso de reestructuración en el que interviene tanto el horizonte del pasado como el horizonte del futuro de este modo la utopía tal como la presenta Bloch es una utopía de la espera una utopía continuamente demorada y por eso su figura es la de la esperanza que señala esa posibilidad que todavía no ha llegado a ser pero no como rasgo de la conciencia humana sino como un proceso inherente a una realidad siempre abierta por otro lado nutriéndose también de las reflexiones de Walter Benjamin Jameson aborda la utopía como abandono de un futuro prefabricado la misma implica la perturbación del presente ruptura radical y sistémica con un futuro colonizado que en términos del autor no es más que la continuación de nuestro presente capitalista la utopía más que una imagen del futuro es la imagen de esta ruptura es decir más allá de un programa utópico efectivo cuya idea cuya realización implica una idea de cierre y de totalidad la función de la utopía escribe en su capacidad para interrumpir el flujo del tiempo y así permitir el inicio de una nueva narrativa la función de la utopía citando a Frederick Jameson consiste precisamente en interrumpir y o romper nuestras ideas heredadas respecto al futuro romper ese futuro prefabricado incluso aunque no se acepten los términos de una visión utópica particular es entrar para una forma de política genuina luchar antes que nada por la interrupción y ruptura de ese futuro falsificado partiendo de estas premisas que acabo de señalar la presente investigación va a abordar estos imaginarios robóticos que rompen con este futuro hegemónico previsto es decir el relato que piensa la vida a partir de la distinción entre el hombre el animal y la máquina es interrumpida en primer lugar quisiera aclarar que las producciones que voy a mencionar adoptan estrategias low tech esto implica también una postura con respecto a la técnica es decir son obras que no están sujetas a una fascinación tecnológica sino que más bien entagan en un imaginario atravesado por el desarrollo de conductas afectivas por el encuentro de otras especies por la indistinción entre lo natural y lo artificial y por la utilización de tecnologías mestizas que recuperan materialidades locales la primera obra a la que me voy a referir se llama Lexitimia y es de Paula Gaetano Aidy la misma consiste en un agente robótico autónomo que está diseñado como una semisfera irregular de apariencia orgánica de 60 centímetros y diámetro por 30 de alto compuesto por materiales blandos y flexibles ubicada sobre un pedestal de metal ubicado a centímetros de suelo de tal manera que para acercarse a la obra uno tiene que agacharse para entrar en contacto con la misma tiene un esquema perceptual así lo llama Gaetano conformado por sensores con los cuales este agente autónomo percibiría su entorno y esta información es procesada y opera sobre su sistema matriz es decir al entrar en contacto con la piel humara su interior que está compuesto por mangueras de plástico libera el flujo de agua y de este modo se simula la transpiración humana alexitimia por el otro lado el término alude a la incapacidad de verbalizar las emociones las cuales aparecen bajo expresiones somáticas por lo tanto esta obra pareciera expresar este primer encuentro de tres especies es que yace en un estadio prelingüístico anterior a todo significado es decir aquello que no puede ser simbolizado se expresa en un cuerpo matínico así como otras producciones artísticas se enfrentan a la problemática de lo real que pareciera perderse ante el simulacro aquí al retorno de lo real aparece bajo la apelación a una corporalidad que no por ser artificial deja de tener una condición somática es decir una materialidad en la técnica no exenta de connotaciones afectivas naturaleza de artificio no son conceptos contrapuestos si la iconotomía hardware software hereda en cierto punto la distinción entre mente y cuerpo esta obra supera esta dualidad apostando por una corporalidad artificial usando su piel como una interfaz este robot expresa una comunicación entre dos cuerpos un cuerpo artificial que se expresa bajo una condición somática de un ser que ya no puede ser definido en términos puramente orgánicos o naturales la próxima obra es Octopo Sisyphicos del grupo GAE de Artes Electrónicas de la Universidad Nacional de 3 de Febrero se trata de una instalación robótica conformada por 10 robots crustáceos que se mueven por el espacio expositivo con cierta dificultad cada robot está acoplado al techo por medio de un caño tubular flexible de material corrugado posee una diferencia que lo hace singular y a su vez cortan pantallas que exhiben imágenes que remiten a una interioridad orgánica estos seres artificiales remiten a un mundo animal y a su vez exponen una interioridad orgánica es decir vemos estas imágenes del interior de un cuerpo monstruoso encendido y podemos pensar en el pasaje al artificio que supuso el pensamiento moderno es decir con la modernidad la referencia al artificio se tornó en algún punto necesaria para entender el funcionamiento del cuerpo natural el cuerpo humano entendido como cualquier dispositivo mecánico deja de estar regido por causas sobrenaturales espirituales y también aparecen instrumentos de la visión que amplían los límites de lo visible llevándonos al interior de un cuerpo compuesto por unidades cada vez más pequeñas por órganos huesos bacterias células es decir organismos dentro de un gran organismo este análisis de lo corpóreo implicó por lo tanto un pasaje de todas sus partes es decir aparece un cuerpo escindido que además supone una mediación artificial esta obra formó parte de una muestra llamada taxonomía y de alguna manera ponen evidencia como frente a una división tajante entre el hombre el animal y la máquina obtuvo sísíficos explorar estos espacios de tensión estas regiones indefinidas en donde el arte reflexiona sobre los límites del humano es decir por un lado la tecnología amenaza con tomar el lugar del hombre pero a su vez se advierte en zonas de negociación de implicación y de indistinción entre el humano la máquina y el animal que nos llevan a cuestionar y a redifinir lo que entendemos por vida y también es una apuesta para pensar la comunidad que somos con lo viviente una comunidad también formada por criaturas artificiales la siguiente obra se llama TZIJK fue realizada por Paula Gaudetano y Gustavo Kremlin en el 2012 y se trata de un robot mestizo creado a partir de la necesidad de recuperar procesos historias y materialidades propias de América Latina la obra parte de los discursos creacionistas presentes en la literatura y en los relatos cosmogólicos están asociados a la historia de la robótica reemplazando el mito de origen hegemónico por una mitología latinoamericana por eso toma como punto de partida la narración mítica del pueblo quiche conocida como Popol Vuh que voy a pasar a leer acá está brevemente de tierra hicieron la carne vieron que aquello no estaba bien sino que se caía se amontonaba se ablandaba se enojaba se cambiaba en tierra se fundía la cabeza la cabeza no se movía el rostro quedaba vuelto a un solo lado la vista estaba velada no podían mirar detrás de ellos al principio hablaron pero sin sensatez enseguida aquello se licuó no se sostuvo en pie este es un detalle del interior del mecanismo TZIJK es una esfera de 48 centímetros de diámetro con un interior compuesto por un sistema de motores engranajes y ruedas su estructura se compone por una serie de sistemas geodésicos entrelazados una primera capa de policarbonato transparente una armadura esférica realizada con angarilla una madera indígena muy flexible y cubierta de quincha luego arcilloso mezclado con hierba conocida por su resistencia y flexibilidad el mecanismo está construido con dos motorreductores controlado por un controlador de motor y un rendimiento autónomo ordino su construcción fue el resultado de un proceso comunitario los artistas internados en tierras amazónicas aprendieron con ayuda de artesanos locales la técnica de la quinta lejos de estas utopías de máquinas super inteligentes antropomorfas sensibles TZIJK es un agente robótico en realidad improductivo inútil y por lo tanto una metáfora capaz de hacer frente a los discursos que hablan de la inteligencia artificial en términos de rendimiento y de eficiencia es un robot que no puede ver que no puede oír que no puede hablar que tan solo se puede mover hacia adelante y hacia atrás por medio de sus ruedas al usando un movimiento que no cuenta con ningún propósito con la idea de además generar una comunidad de robots mestizos los artistas crearon una convocatoria llamando distintos colaboradores y así nace el proyecto TZI realizado por la universidad de 3 de febrero perdón ya lo vemos TZI significa mestizo en Aymara es un agente robótico tiene una morfología poliédrica y está realizado con caña tacuará y una carcasa de cuero de vaca permanece agazapado pero reacciona al movimiento como si se encontrara ante un inminente peligro los robots mestizos vislumbran una utopía posible que aparece bajo la figura de lo monstruoso donde los distintos tiempos conviven como señala Silvia Rivera Cositanqui la noción de mestizaje no supone una función armónica de dos identidades diferentes en una tercera completamente nueva sino la coexistencia de elementos heterigenios de materialidades en conflicto cito múltiples diferencias culturales que no se funden sino que antagonizan o se complementan cada una se reproduce a sí misma desde la profundidad del pasado y se relaciona con las otras de forma contenciosa bueno como conclusión la hipótesis de trabajo sostiene que las obras seleccionadas reinventan la figura del autómata cuestionando una idea de vida pensada como distinción entre el hombre el animal y la máquina la utopía en tanto interrupción del relato hegemónico es encarnada bajo estas criaturas monstruosas que se resisten a ser categorizadas y este despliegue de un imaginario diferente en torno al arte robótico puede verificarse a partir de los siguientes ejes en primer lugar el carácter antiutilitario son robots inútiles que proponen pequeñas acciones en algunos casos precarias y erráticas ubicándose por fuera de la lógica sujeto objeto y rompiendo toda expectativa en torno a la inteligencia artificial la excedencia de un cuerpo monstruoso son formas amorfas o reminiscencias orgánicas o animales lo monstruoso aparece como exudirancia de aquello que no puede dominarse el habitar entre los cuerpos el acontecimiento estético se produce en ese espacio intermedio que posibilita una comunicación no lingüística a partir de actos mínimos la puesta en crisis del humano al abandonar la división de lo viviente central para la construcción del humano se alude a una comunidad también integrada por criaturas artificiales y por último la tecnología mestiza mestizaje de alta y baja tecnología mestizaje de disciplinas artísticas mestizaje en la morfología orgánica y mecánica todos estos elementos en apariencia contradictorios conviven con sus tensiones propias las criaturas mestizas erosionan las identidades rígidas parecen de una unidad armónica que supere las diferentes por último estos autómatas irrumpen en un ambiente normalizado iniciando una nueva narrativa la relación entre arte y utopía no escribe en la encarnación de un futuro anunciado en donde todo conflicto ha sido resuelto sino que es tarea inacabada supone una historia pensada en estiral en donde pasado presente y futuro se implican y se resignifican bajo esta perspectiva las criaturas robóticas dejan de pensarse como meras cosas los robots expresan una realidad material somática encarnan también ese cuerpo que resta que resiste un comportamiento corpóreo que expresa historias y expectativas y resueltas bueno muchas gracias Magdalena ahora mientras pasamos a la tercera y última ponencia hago un pequeño recordatorio aquellos que tengan preguntas para hacerle a las ponentes las pueden volcar en el chat y las vamos a ir relevando para el último tramo de esta mesa ahora vamos con la última ponencia como les decía que se titula feminidades y masculinidades en la escena transformista actual un ejercicio comparativo de dos espacios performativos drag la ponencia está a cargo de Agustina Truppia que se encuentra haciendo el doctorado en historia y teorías de las artes en la UBA como becaria doctoral del CONICET es licenciada y profesora en educación media y superior en artes combinadas en la facultad de filosofía y letras de la UBA es ascripta a la cátedra de historia del cine latinoamericano y argentino en la misma casa de estudios y a su vez es investigadora del instituto de artes del espectáculo de la UBA bueno Agustina adelante gracias Francisco buenas tardes a todos parte del trabajo que yo escribí lo que me interesaba retomar era una situación que se repite en la escena teatral porteña que tiene que ver con que cuando identidades que no se auto perciben como feminidades realizan personajes femeninos estos personajes suelen ser percibidos de manera agraviante incluso misógina y cuando se da la inversa es decir cuando identidades que no se auto perciben como varones cisgénero realizan personajes masculinos estos no suelen generar burla o ser agraviantes para esas identidades con la ponencia que escribí deseo pensar qué efecto suscita la utilización de elementos culturalmente asociados con las feminidades en comparación con aquello que suscita la utilización de elementos vinculados con las feminidades para esto lo que propongo es un ejercicio comparativo de dos performers Santa María que es una artista drag queen y Armando Bruno que es una artista drag king ambos trabajan en la ciudad de Buenos Aires y trabajaron en los últimos años en la escena transformista parto de lo que Donna Haraway plantea como objetividad feminista es decir este trabajo busca ser parte de una localización limitada y vincular al conocimiento situado en este sentido yo me ubico dentro de lo que es una sistemología de las perspectivas parciales y desde mi propia experiencia como espectadora festiva en estos distintos encuentros con artistas transformistas en la ciudad de Buenos Aires hay algunas preguntas que formule al comenzar el trabajo que tienen que ver con cuáles son los vectores de búsqueda que rigen la conformación de identidades femeninas a diferencia de las masculinas en la escena drag es decir transformista de qué modo puede pensarse la realización de una identidad femenina en el transformismo sin que sea violenta y me pregunto si realizar identidades masculinas en la escena drag es siempre un modo de replicar la masculinidad hegemónica dentro del sistema de aterosis partercal y binario en el que estamos inmersas la subjetividad masculina suele ser vista como aquella deseada y respetable y legítima mientras que las subjetividades femeninas suelen ser vistas como un lugar inferior y desde la diferencia como hipótesis para el trabajo yo lo que propongo es que dentro de la escena drag las identidades femeninas constituidas son más propensas a resultar agraviantes en tanto encarnan de manera transitoria y distanciada de la identidad del artista y porque se atribuyen características que son descalificativas a estas identidades femeninas por su parte las prácticas drag king parecen no ser ofensivas en su modo de abordar la realización de las masculinidades porque encarnan esa identidad que justamente se ubica como deseable y respetable Jorge Dubati lo que plantea es una reampliación del concepto de teatro dentro de su filosofía del teatro a raíz de esta reampliación que él propone es que yo puedo pensar a las prácticas transformistas como parte del teatro liminal dado que hay poesis expectación y convivio a raíz de lo que propone Jorge Dubati voy a trabajar con dos micropoéticas que son estos dos performers que mencionaba antes y voy a compararlos desde su vínculo topográfico y su sincronicidad ambos performers como decía trabajan en el mismo territorio y en el mismo momento cuando pienso en las prácticas transformistas no pienso en una identidad de origen que sea la de las performers y que haya una identidad a la que se arriba en la escena sino que lo que pienso es que hay una mutabilidad identitaria que se manifiesta por el hecho de que las identidades que se conforman persisten aún por fuera de la instancia escénica voy a comenzar con Santa María que acá la van a poder ver en algunas fotos Santa María se presentaba hasta antes de la pandemia en través de Drag Club que es un espacio autogestionado por artistas drag que se realizan distintos boliches en la ciudad de Buenos Aires estas fiestas tienen la dinámica similar de cualquier otro boliche nocturno de la ciudad con la particularidad de que son fiestas para y por la comunidad LGBTIQ+, que son autogestionadas por artistas transformistas y que en el escenario como pueden ver en la foto se realizan en determinados momentos distintos números ya sean de fonomímica de baile o de conversación con el público en el caso de Travesque Drag Club se podrían pensar que hay dos estilos de transformismo que ahí los podrán observar en la foto hay un estilo de transformismo que tiene que ver con la realización de identidades que no se corresponden con las feminidades sino que tienen que ver con representaciones ligadas a lo abyecto lo sanguinario lo trash lo fantasioso y hay otro grupo otro estilo de transformismo en el cual sí se incluye Santa María y es el grupo que está menos representado en estas fiestas de travestia en las cuales sí hay una representación de una identidad femenina e incluso en el caso de Santa María que ahí la pueden ver con su vestido azul que de algún modo cercano a lo que son una identidad de una estrella del cine de la época clásica con el vestido azul los guantes la peluca el maquillaje en ese caso sí hay una cierta relación de hecho bastante cercana en el caso de Santa María entre la representación y aquel referente que se busca representar en esta fiesta de mayo del 19 lo que se puede observar es que en la presentación que hace Santa María quien sí utiliza la imagen de la mujer como un referente no habría en principio una intención de burla o de agravio por su parte y esto se introduce como una novedad en lo que es la genealogía transformista y la escena teatral Ezequiel Lozano cuando piensa en el activismo trans propone que lo cuestionador no aparece por el uso teatral del travestismo sino por la potencia destabilizadora de la identidad trans que problematiza su propia inserción en la escena siguiendo un poco lo que propone Lozano yo sugiero que el poder paródico no surge en relación con la imagen que se produce de la feminidad en el caso de Santa María sino que se introduce un cuestionamiento al sistema sexogenérico siguiendo la idea de Judith Butler de que no hay un género propio para un sexo sino que el género es un tipo de imitación que no tiene original yo propongo que las prácticas drag en este caso la práctica drag de Santa María con sus efectos paródicos lo que expone es la identidad cisgénero en su artificialidad en su propio travestismo lo que se desprende de la imagen de la feminidad que produce Santa María es una imagen de la feminidad se quiere frágil y como objeto de contemplación esa puede ser una lectura posible del análisis que hace a partir de los usos del vestuario el maquillaje y la kinética pero también se puede pensar que lo que hace Santa María quien mantiene esta identidad drag aún por fuera del escenario en sus redes sociales o al momento de nombrarse a sí misma por fuera del espacio de la fiesta y por fuera del escenario es que también amplía las posibilidades de expresión de género que tienen las masculinidades en ese sentido el drag tendría la capacidad de expandir las limitaciones que se nos imponen sobre las expresiones de género según nuestra identidad nuestra identidad lo que sí me queda pendiente para trabajos futuros es pensar yo creo esta ampliación en relación a las posibilidades de expresión de género que se dan desde el drag pero es cierto que se dan en espacios limitados limitados en el espacio y en el tiempo son en boliches nocturnos donde se permite esta libertad de expresión con lo cual habría que ver también qué pasa con las identidades drag que tienen identidades políticas por fuera de estos espacios la segunda micropoética con la que quiero trabajar es la de Armando Abruno Armando Abruno es un artista drag king creador de Carrera de Reyes que es un espacio de competencias drag king en la ciudad de Buenos Aires en Feliza un centro cultural importante dentro de la comunidad LGBTQ+, de la ciudad voy a trabajar con su presentación de febrero del 2019 en la que él hizo un número de fonomímica sobre el escenario de Feliza ahí lo pueden ver con su pantalón negro la musculosa blanca zapatillas la barba maquillada sobre su rostro anteojos lo que él hizo en este número de fonomímica tuvo que ver con utilizar la canción de Sandro de 1968 porque yo te amo y lo que hizo fue operar una resignificación sobre este material propio de la canción popular de la cultura popular esta canción que se dirige como símbolo del vínculo heterosexual en la canción de Sandro lo que aparece es una voz enunciativa masculina de un varón cis que le canta a una mujer presuntamente cis quien está bastante dibujada en la canción prácticamente su voz y su postura no tiene lugar en la letra de esa canción porque yo te amo lo que sucede en la escena a partir de la performance que hace Armando es traer una voz otra que es la voz de Sandro que forma parte de la identidad drag y parece hablar a través del cuerpo drag de Armando a Bruno en este sentido sobre el escenario se conjugan dos instancias enunciativas y dos subjetividades la de Sandro y la del momento de la performance la de Armando y este modo se produce un montaje dialéctico se produce un desplazamiento también en esta reutilización y resignificación del material popular que sería la canción de Sandro esta dislocación que se produce al unir ambas instancias enunciativas también se le da lugar a la disidencia en relación a esta cuestión de la disidencia y la masculinidad Jack Halberstam cuando trabaja con la escena drag king en los Estados Unidos en la década del 90 utiliza el término de masculinidades femeninas para hablar de los artistas drag king en mi caso para hablar de Armando Bruno y de lo que es carrera de reyes prefiero utilizar el concepto de masculinidades disidentes cuando pude entrevistar a Armando Bruno este año él me comentaba que justamente no se siente una feminidad y también creo que esta idea de masculinidad disiente tiene un potencial se quiere de desobediencia mayor porque la idea de masculinidades femeninas lo que sí me interesa retomar de Halberstam es la idea de mimetismo de hombre que podría hasta cierto punto ser aplicado al tipo de identidad drag que realiza Armando por mimetismo de hombre Halberstam propone que se da cuando se adopta una forma de masculinidad de hombre claramente identificable y se intenta reproducirla aunque a veces con un giro irónico la pregunta en este punto es si la masculinidad por postularse a sí misma como lo natural es menos propensa a causar gracia al ser aquella expresión de género deseable y legítima a nuestra sociedad este podría ser un modo de entender por qué a primera vista por lo menos no suelen generar gracia ni sin agraviante este tipo de prácticas pero también se puede pensar que tienen que ver con que la identidad masculina que conforma Armando a Bruno muestra un sujeto activo que toma decisiones y que es un sujeto deseante a diferencia de lo que pasa muchas veces cuando se da a la inversa cuando se realizan identidades femeninas por parte de personas que no se autoperciben como feminidades Beatriz Trastoy y Perla Sallas de Lima trabajan con las funciones del travestismo escénico las prácticas drag se diferencian del travestismo escénico dado que como decía anteriormente exceden la instancia espectacular demostración sobre un escenario y se vuelven parte de la identidad de quienes realizan el transformismo y se vuelven parte de la identidad también política y tienen efectos sociales y políticos en quienes vemos las performances como también en quienes realizan las prácticas drag pero de todos modos algunas de las funciones que las autoras Trastoy y Sallas de Lima proponen me interesan para pensar estas prácticas el estilo de drag de Santa María con quien trabajé anteriormente podría pensarse con una función estetizante dado que oculta o disimula sutilmente las marcas sexuales diferenciadoras y no provoca hilaridad entre el público sino que produce admiración por el virtuosismo interpretativo el estilo de Armando por su parte de otra parte podría ser pensado como un travestismo en realidad como un transformismo cuestionador dado que encarna una identidad masculina cuidada en su puesta escena pero de todas maneras se percibe una masculinidad distinta hay elementos en la práctica como lo podrán ver ahí en la imagen o tal vez en el anterior hay elementos de la conformación física de Armando a Bruno que irrumpen que le disputan a la masculinidad hegemónica su único modo de representación que tiene estas identidades como algunas conclusiones se me ocurre que a partir de lo visto de las prácticas realizadas por Santa María se pueda arribar a la conclusión de que hay posibilidad de realizar de trabajar con los elementos culturalmente asociados con las feminidades y que el resultado no sea agraviante Agustina disculpa no está bien gracias y que el resultado no sea agraviante en estas prácticas por ejemplo drag queen como otro aspecto que es parte de la conclusión es interesante la resignificación y la reutilización de los materiales populares como lo hizo en su performance Armando a Bruno y la posibilidad que se puede crear desde allí de irrumpir en la heteronorma y en la masculinidad hegemónica proponiendo otros modos de habitar las masculinidades desde la disidencia dentro de las posibilidades políticas de representación del drag se pueden encontrar entonces vías que sean respetuosas a ciertas identidades y en ese sentido me gustaría retomar la hipótesis que yo planteaba al principio en el caso de Santa María es posible realizar una representación de una feminidad que no sea agraviante porque el modo con el que se vincula con esa identidad que construye no es pasajero y es cercana a su propia identidad personal como sujeto por fuera de la escena y en algún punto ambos performers tanto Santa María como Armando Bruno lo que hacen es mostrar otros modos posibles en que pueden ser vivida la masculinidad o expresiones de género posibles para las masculinidades en general ya sea desde la utilización de elementos que son culturalmente asociados con las feminidades como también por medio de una masculinidad disidente como es el caso de Armando Bruno quien no solo es respetuoso y creativo en su modo de abordar la masculinidad sino que también posibilita el ingreso de esta disidencia ya para concluir propongo que la imaginería que se despliega en las prácticas transformistas que recién abordé expande de manera cuestionadora las barreras de las expresiones sexogenéricas de la identidad y las posibilidades artísticas en la escena teatral gracias bueno muchas gracias Agustina antes de pasar a mis comentarios y a mis preguntas las repito si tienen alguna alguna pregunta para hacer la pueden volcar en el chat y después las levantamos y las hacemos o también una vez que se finalice mi intervención también pueden pedir que se les habilite el micrófono para comentar las exposiciones bueno un placer escucharlas es interesante porque en algún punto son trabajos que tienen objetos de estudio totalmente diferentes incluso perspectivas y abordajes diferentes perspectivas teóricas diferentes pero hay como un vector común que involucra la gestión de la vida a la biopolítica en su cruce con la tecnología en su cruce con el arte y también ciertas heridas coloniales y también por el otro lado en relación al carácter performativo del género y también a ese laboratorio tan creativo y tan sexodisidente que es la cultura drag siguiendo el orden yo tengo algunas preguntas para hacer comentarios para para ir desarrollando para que ustedes puedan desarrollar en relación a tu trabajo Javiera sobre sobre Langlois bueno un poco ya lo dije pero es interesante porque tanto en esas dos series que vos trabajás en algún punto el artista parece como que intercepta esas dos heridas una herida que podríamos decir que es la colonial y otra herida que podríamos decir que es aquella referida con las formas de subjetivación del capitalismo y como esas formas de subjetivación tienen una marca en los estándares de belleza de identidad y del cuerpo a mí me gustaría que puedas contextualizar más un poco que nos puedas comentar a nosotros cuáles son las condiciones de producción de esa obra no tanto aquellas obras producidas en contexto de de dictadura perdón no de dictadura porque se sentía pero aquellas aquellas obras producidas en contexto de post dictadura ¿no? porque en algún punto hay hay como varios puntos de contacto con artistas de diferentes latitudes latinoamericanas y en arenas globales principalmente artistas vinculados al neoconceptualismo ¿no? que 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 incluso van a fusionar ¿no? la escultura con ciertas cierto lenguaje conceptual pero por el otro lado también es importante pensar estas obras cuán revulsivas son en ese contexto neoliberal de los años 90 ¿no? aquí en el cono sur entonces por un lado me gustaría que contextualices eso y por el otro lado también quizás un aspecto que que me interesa preguntar no para generar polémica ni nada por el estilo pero ¿hasta qué punto las obras de este artista no no se arriman a cierta idea de apropiacionismo cultural ¿no? porque o sea él no es una mujerona no es que digo que para representar eso representar esas mujeres haya que serlo pero no deja de ser llamativa esa distancia esa gran distancia entre el artista y aquellos sujetos subalternos que representa esto me parece como una pregunta que es tan buena para pensar que incluso es una pregunta de investigación que yo me hago constantemente pero bueno esas serían como 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 los dos comentarios que tengo para hacerte y y y bueno y sí me pareció muy lúcido tu análisis Javier era muy muy lúcido porque justamente propone pensar ¿no? en esta obra de los años 90 y esta otra obra de los años 2000 quizás más en la obra Miss no tanto en la obra más referida al deseo propone pensar cuán conectados están tanto las heridas coloniales con las formas de subjetivación del capitalismo y del neoliberalismo ¿no? y cómo esas marcas se imprimen sobre los cuerpos ¿no? ya sea en esas mujeres estereotipadas que forman parte de los de los discursos que forman parte de los concursos de belleza estandarizadas por la industria cultural como también aquellos otros pueblos subalternizados por ejemplo ¿no? eso gracias gracias por tus comentarios y tus preguntas y me parecen muy muy interesantes de hecho es algo que yo también pensé sobre de lo de la propiedad 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 y estaba y estaba haciendo esta obra se le hicieron muchas retrospectivas después de papeles ordinarios y esa frase que menciona cuando dice a mí las onas me vuelven loco yo con todo el respeto que le tengo al artista y todo lo que lo admiro yo lo encontré medio violento de mi parte así como como de decir claro con toda esa distancia que tiene respecto a una masacre a un genocidio a un exterminio pero por lo mismo tuve que detenerme a como tal tu planteas a contextualizar y entrar a analizar a Juan Pablo Langlois dentro de los límites de las paredes históricas en las cuales se situó y para lo mismo bueno les comento Juan Pablo Langlois es un artista que incluso precede a la escena de avanzada que es como el arte más conceptual neoconceptual que surgió en plena dictadura como una contrahegemonía como una contrarrespuesta hacia los paradigmas represivos del arte donde justamente el cuerpo como medio de expresión se liberó antes de eso apareció Juan Pablo Langlois como unos años antes nomás con estas primeras aproximaciones a empezar a como lo decía en la ponencia a desacralizar los sistemas del arte entonces su como podría decirlo él tuvo casi 100 años de peso histórico en el cuerpo entonces cuando llega la post dictadura es súper importante recalcar por lo menos en Chile que la post dictadura no fue no fue una liberación del periodo anterior sino que al contrario fue una una proyección de la dictadura en en cuanto a la violencia sistémica la violencia sobre los cuerpos a la violencia sobre los derechos humanos y así entonces la post dictadura aquí no resolvió mucho nada al contrario preservó un sistema y en ese contexto es donde aparece Juan Pablo Langlois y desde ahí yo puedo entender esta 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 como esta cercanía que tiene él respecto a crear cuerpos primero es algo que él venía haciendo a partir de la propia identidad de los años 80 cuando cuestiona su propio carnet de identidad que es como la el documento de identidad empieza a trabajar una serie de autorretratos empieza a crear cuerpos en materialidades también débiles vulnerables que se que se derrumban y probablemente no van a durar en el tiempo incluso él tenía esta vocación como de recolector de basura él decía que nadie más estaba interesado en lo que él sí entonces él iba deambulando y tenía un taller ínfimo donde él iba y coleccionaba todos estos papeles hasta crear estos cuerpos en temas que hoy día quizás para nosotros parecen como demasiado obvios hablar de cómo él percibió la masculinidad y las feminidades para mí hoy día sería desde mi propia mentalidad como perfecto entiendo que esto ya lo estamos superando que vamos hacia un poco más allá pero me pongo en el lugar de cuando Juan Pablo Langloa empezó a crear estas obras en 1990 1991 en pleno pacto que un pacto no civil un pacto cerrado hacia una transición democrática no se hablaba simplemente no existía no había nadie que hubiese manifestado desde el arte contemporáneo de esta forma por así decirlo tan no conceptual sino que más explícita mostrando el cuerpo el desnudo el color rojo la masacre el genocidio el cazador de esta forma más figurativa no había pasado entonces por lo mismo yo también siento que Juan Pablo Langloa quedó como un poco relegado de los espacios que fueron al final más no sé más mostrados sobre todo por ejemplo la escena avanzada donde también hay un tema importante con el cuerpo etcétera y yo creo que por ahí va este tema con el liberalismo yo creo que Juan Pablo Langloa tenía encarnada él mismo encarnaba el peso de la historia de esta historia neoliberal y por lo mismo algo que también mencionaba Agustina que concuerdo mucho en algo que también le pasaba a Langloa y también lo menciona incluso Magdalena como coincidentemente es el tema de lo afectivo de cómo de repente no tiene por creo que Langloa no sintió el genocidio ni la muerte ni por supuesto lo que sintieron esas mujeres pero de todas formas quiso hacer un acto de reparación histórico esa reparación afectiva que tuvo es un intento de reparación afectiva que creo que luego se proyecta ya en esta serie de mises que se fue como aumentando fue creciendo más empezó como una avalancha hizo primero las mises que exponen en 97 y termina siendo las imágenes que yo presenté son una reedición de la exposición ya el 2009 donde pese a todo ya cómo habían avanzado el tema de los feminismos etcétera no decidió seguir decidió seguir mostrando de la misma forma cruda violenta sanguinaria cómo se habían exterminado estas mujeres cómo se habían violentado sus cuerpos cómo se había violentado también su cuerpo mente entonces yo creo que hay una intención afectiva yo creo que por ahí va como la contextualización de esta justificación como un poco de apropiarse culturalmente de esta historia otra que también me parece importante es que incluso yo mencioné en la ponencia un texto de Nelly Richard del 93 porque en este contexto de post dictadura que creo que resolvimos recién el domingo pasado en Chile con el plebiscito de este contexto de violencia los feminismos también fueron bastante subyugados a la condición de los márgenes de la marginalidad y en los años 90 lo que sí se estaba debatiendo era el tema de lo masculino femenino de una forma bastante binaria que todavía no superando la barrera o la frontera de justamente rebatir lo que es la idea de género dejar todos esos conceptos que en verdad tendían a encerrarnos más que abrarnos desde ese punto de vista yo creo que traté como de equilibrar un poco el peso de la historia y tal como decía Andra Junta no ponerme tan crítica desde ahora con los feminismos más contemporáneos tratando de entender al artista en su propio contexto yo creo que él siempre fue muy visionario a todo esto muy visionario respecto al peso que le tomó a esta post dictadura y a este sistema neoliberal y en su forma más genuina y yo creo que también a veces ingenua de decir bueno quiero reivindicar a estos cuerpos femeninos y esa fue la forma que él sabía o que él conocía creo que por ahí no sé si te respondí como sí bueno sí totalmente Javiera incluso también pensando en esto último que vos decís y un poco en esa biografía de él que es previa a escena de avanzada previa a unidad de arte contemporánea incluso allá es interesante como quizás el subtexto de esta recurrencia a tematizar sobre las mujeres zonas también hay un subtexto que está vinculado a la violencia de la dictadura ¿no? totalmente y en sus niveles de violencia más más explícitos más descarnados incluso pensando de esas obras que él busca destruir y que a su vez esa destrucción sea filmada ¿no? no deja de haber algo como exhibitivo y de momentos escatológicos también o pornográficos sí totalmente totalmente de acuerdo gracias por tus comentarios después en relación a tu trabajo Magdalena me gustó muchísimo que recuperes esa 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 conceptualización de Jameson de utopía que Jameson muchas veces es un autor que quedó queda en desuso o muy pegado ¿no? al postmodernismo pero sin embargo es un autor muy muy valioso y sobre todo esa idea de utopía nos permite pensar el presente nos permite pensar el actual feminismo nos permite pensar las teorías queer ¿no? justamente las teorías queer de los últimos de la última década se han nutrido de ese concepto de Jameson como también se han nutrido de el principio esperanza de Bloch ¿no? en este sentido pensando un poco ¿no? esa esa serie de obras que vos mostrás a mí me gustaría si podés desarrollar un poco en qué relato o en qué sí en qué relato del arte contemporáneo local o global o latinoamericano se sitúa ¿no? estás digamos entiendo que hay una genealogía del arte robótico sé que hay como una digamos un ferviente activismo artístico en relación a lo low tech pero me gustaría que puedas desarrollar un poco eso ese punto y por el otro lado también pensar me intriga saber si estos estos y estas artistas que vos analizás trabajan o han entrado en diálogo con las lecturas actuales ¿no? en relación a esos temas ¿no? porque cuando uno ve esas producciones a mí me resuena muchísimo y vos obviamente lo mencionás esta idea de cyborg ¿no? estas nuevas formas de generar afinidad y no identidad ¿no? de generar nuevas relaciones entre los seres humanos los animales y las máquinas ¿no? que es una idea de larga data ¿no? desde finales de los años 70 pero que en los últimos en los últimos tiempos esta idea de Haraway ha sido puesta en valor no solo y no solo la vemos en las prácticas artísticas sino también en los discursos identitarios como también en las formas de relacionarnos ¿no? me interesa saber un poco si has podido charlar con ellos los has entrevistados porque claramente parecen producciones artísticas que se hacen al calor de estos cambios de paradigma ¿no? teóricos pero también políticos y por el otro lado también y esto es algo que a mí siempre me interesa preguntar en relación a los a las investigaciones o a los artículos que trabajan en relación al arte robótico o las relaciones con el arte y la tecnología actualmente si has pensado algún tipo de relación por ejemplo con cierto imaginario ¿no? de la vanguardia histórica ¿no? por ejemplo el dadaísmo el neodadaísmo o pienso en experiencias conceptuales locales cuando vos leías tu ponencia a mí me resonaba cuando la leí ayer perdón me resonaba mucho las máquinas inútiles por ejemplo de Edgardo Vigo ¿no? que en algún punto si bien estos artistas no siempre trabajaban en relación a una idea de cuerpo una idea de lo no humano o una idea alternativa entre la relación entre los humanos y las máquinas si hay una idea de pensar una suerte de utopía tecnológica pero inútil quizás no sé o sí no sé si utopía tecnológica inútil por ahí me estoy expresando mal pero si hay como una idea de pensar el futuro desde la inutilidad de la máquina al mismo tiempo que hay una fuerte atracción por la máquina no sé esos son algunos comentarios seguramente se me van a ir ocurriendo algunos más perfecto Francisco sí esto que vos mencionás de las vanguardias es muy interesante porque en realidad las vanguardias de alguna manera parecen como estas dos vertientes que yo señalé vanguardias digamos en pro que han digamos alabado a la técnica como por ejemplo el futurismo que apuestan más por una por una utopía que venga a cambiar el mundo como un futuro digamos que digamos sigue digamos seguido esta idea de progreso y también estas utopías más de lo inútil de lo improductivo que creo que desde ahí sí es claro como el mienaje sobre todo con las vanguardias adadistas con las propuestas adadistas sobre todo con esta cuestión de tal vez correr el eje y pensar desde lo absurdo como sacar el eje del programa político de tener que pensar un programa político correr el eje digamos de ahí y tal vez llevar algo un poco más atrás en el sentido del motor de la utopía de cómo funciona ese motor del pensamiento utópico la función de la utopía porque generalmente cuando pensamos en utopía e incluso pensamos en la utopía desde un sentido peyorativo como algo utópico en el lenguaje ordinario como algo que no se puede realizar siempre lo estamos pensando desde una idea de un proyecto acabado y no desde esta forma disruptiva de algo que de una posibilidad de repensar continuamente la realidad es muy interesante porque incluso Jameson habla de la necesidad de pensar también el enclave utópico y a mí me parece que es interesante perdón tal vez me fui un poco de tema de la pregunta pero para pensar el momento en el que nos encontramos hoy él dice que hay momentos en los cuales se da cierto como cierta diferenciación de lo social hay un espacio se genera cierto espacio que no responde a las lógicas comunes a las lógicas más hegemónicas y dentro de ese espacio es que es posible pensar la utopía yo pienso en un momento como este lo sabremos tal vez más adelante pero incluso para Jameson incluso en un primer momento la aparición de internet etc. surge también como un enclave utópico en este sentido lo que es difícil es que en realidad la utopía siempre es una utopía de la espera porque podemos pensar que estas proyectores estas proyecciones estos imaginarios en algún momento siempre son colonizados entonces pareciera ver pareciera tornarse necesario continuamente el presente que no le sea repensado ¿no? porque de alguna manera siempre digamos las acciones más disruptivas parecieran caer bajo esa bajo esa colonización ¿no? por respecto a lo que vos me hablabas de una de una genealogía del arte robótico bueno acá la experiencia de arte robótico es bastante diferente tal vez a ver si partimos digamos de una genealogía más hegemónica del arte robótico las primeras obras de arte robótico comparten también bastante espíritu antiproductivo que podemos ver en las obras locales sin embargo citando a Brian McCartney con respecto a la técnica él decía que si bien que ellos actúan desde la saturación y nosotros actuamos desde la precariedad ¿no? creo que también esa es una un estado de situación que también marca esta esta facilidad para tomar realmente una postura con respecto a la técnica ¿no? tal vez este estado de precariedad nos vuelve más permeables a pensar la técnica no siguiéndonos a ese digamos a esa fascinación tecnológica sino realmente realmente como un camino que habilita pensarnos las identidades por ejemplo ¿no? pensar la posibilidad de de romper con los dualismos de romper con los binarismos y bueno claramente bueno estos artistas sí claramente bueno están conocen digamos acerca de toman de hecho Gaetano la cita en una de sus obras a Donna Haraway a su idea de cyborg ¿no? ¿por qué es importante también toda esta mediación con el robot más allá de lo que supone esta proyección de una posible comunidad de lo viviente que yo que yo señalé pero también es una forma de a partir de la idea de esa y a partir de estos imaginarios repensar la relación con el otro ¿no? repensar nuestra propia nuestra propia identidad ¿no? más allá de y más allá yo creo también de la necesidad de toda taxonomía ¿no? no sé si respondí a todo mezclé todo un poco pero no, no sí sí, sí sí, sí totalmente totalmente y qué bueno que me decís que estas artistas están en diálogo ¿no? con estos otros textos porque realmente el rendido es muy fuerte ¿no? y a su vez muy productivo me parece sí, sí hay una hay una digamos a veces se ve como al arte tecnológico como algo separado ¿no? como si estuviera como una suerte de burbuja y sin embargo son prácticas corporales también ¿no? jugadas buenísimo bueno Agustina tengo unos comentarios y también tengo preguntas del público primero empiezo por mis comentarios que son muy breves y después doy lugar voy a leer las dos preguntas del público me encantó tu trabajo porque no es común que haya trabajos en relación a lo drag king o por lo menos en la academia local si vos obviamente citaste el texto de Jack Halberstam donde obviamente trabaja con algunos drag kings y tomboys paradigmáticos ¿no? de las industrias culturales pero me parece que está bueno comenzar a pensar incluso desde el arte y desde la investigación en arte las masculinidades incluso en prácticas culturales y artísticas contemporáneas me parece que está bueno también pensar un poco teniendo en cuenta estos concursos ¿no? por un lado esta idea de drag race ¿no? que está súper extendida pero por el otro lado pensando en las prácticas drag king ¿no? estos concursos se suelen llamar realness ¿no? o concursos de fantasía creo que ahí me parece que hay como una instancia muchísimo más posidentitaria o desidentificante quizás ¿no? no sé cuál de las dos podríamos usar pero creo que hay como una suerte de superación de ese anclaje estereotipado que propone el drag race o la eterna parodia de la feminidad ¿no? me parece que los concursos de fantasía los concursos de realness también te parodian lo real ¿no? a través de esos actos performativos nos llevan a pensar en un terreno más allá de la feminidad y más allá de la masculinidad ¿no? por el otro lado también creo que ese punto de conexión donde vos situas esas prácticas que las ves como prácticas que no violentan ¿no? a las identidades que son respetuosas también fíjate que son prácticas que funcionan como un archivo ¿no? donde hay mucho anacronismo ¿no? por un lado en Santa María ¿no? me salía Santa Marina ¿no? en Santa María de travestia esa parodia ¿no? una idea de feminidad de Hollywood de los años dorados ¿no? como hay como una idea de feminidad totalmente de antaño ¿no? fuertemente amanerada ¿no? fuertemente muy sofisticada pero al punto de lo artificial y en el caso de Armando Bruno Armando Bruno a Sandro ¿no? también digamos me parece que ahí hay una operación muy interesante para pensar hasta qué punto no estas prácticas performáticas ¿no? y estas micropoéticas como vos señalás en relación a esta genealogía que propone Dubati también están digamos arrastrando fragmentos del pasado ¿no? me parece que en esta idea de arrastrar hay algo interesante ¿no? ahí me parece que está bueno pensar eso ¿no? me acordaba mucho cuando cuando leía tu ponencia este concepto de una teórica que se llama Elizabeth Freeman que es un concepto que se llama el concepto de temporal drag ¿no? que justamente ella analiza ¿no? los drag race y otras otras experiencias similares pero también trabaja sobre la palabra drag ¿no? como la palabra arrastrar ¿no? bueno y tanto digamos a vos te llaman la atención estas dos performance por decirlo de algún modo porque son performance que arrastran fragmentos del tiempo pasado arrastran fragmentos de identidades que resultan obsoletas también ¿no? y también arrastran las emociones o los sí las emociones o los afectos que generan esas la figura de Sandro o la figura de la diva de Hollywood ¿no? que me parece que es de larga data eso en la cultura drag no así representar a Sandro me parece que ahí hay algo para pensar el anacronismo o el archivo ¿no? como estas performances hacen con fragmentos de cultura fragmentos de identidades fragmentos de emociones ¿no? me parece que está bueno para pensarlo en una segunda capa de análisis de tu trabajo paso a leerte las preguntas del público así contestas todo de una Laura Malosetti pregunta ¿no será posible pensar otros modelos de masculinidades exageradamente sexuadas como la de Santa María en la figura de Sandro precisamente? tal vez hay un componente de exhibición de modelos deseados y no los tradicionalmente asociados a la sobreactuación de masculinidades estereotipadas en Armando Bruno después la segunda pregunta es de Pablo Tesoriere que señala bueno gracias Agustina por tu presentación Santa María es un ser de luz lograste emocionarme en tu ponencia al ver al ver seres que ya no están y que nos dan su arte su noche me parece interesante esto también yo me que pregunta Laura Malosetti ¿no? en relación a la figura de Sandro bueno te doy la palabra gracias Francisco es muy interesante la lectura que hiciste o que me sugerís también para seguir haciendo así que gracias por eso lo de la reutilización de materiales o de trazos de la historia o momentos a mí también me interesa mucho yo por ahí lo había pensado siempre más me interesa sobre todo en las sentencias de fonomímica ahí la superposición o el asamblaje algo de un montaje también lo que me está interesando ahora actualmente trabajar como esto que decía en la ponencia de qué pasa con esta voz de Sandro pero cuando aparece atravesando el cuerpo de Armando a Bruno otra temporalidad otra subjetividad otro tipo de masculinidad hay algo ahí como de casi un modo del collage se quiere esto de traer de distintos ámbitos las temporalidades y juntarlos y suscitarlos significados sí o un pastiche se quiere eso me interesa mucho después algo que dijiste me quedé también pensando yo el caso de Santa María no no creo que sea una parodia me parece a mí entender a la feminidad de esa estrella de la década del 40 del cine yo pienso que termina siendo más por el modo en que Santa María realiza la práctica transformista termina siendo más una parodia o expone la artificialidad de los géneros o del binarismo me parece que termina funcionando así por esto de que trasciende yo trabajo por eso también quise como anclarlo en dos micropoéticas porque hablar del drag en general es muy complejo es muy vasto y no estoy dando cuenta de la especificidad pero al exceder la instancia de demostración y al volverse realmente se vuelve parte de la identidad de estos artistas por lo menos de Armando y de Santa María de hecho me refiero con estos nombres porque así es como se refieren ellos también por fuera de la escena creo que se muestra justamente esto que decía de cierto travestismo que hay en toda identidad en definitiva quería nada más retomar perdón los comentarios creo que Pablo hace referencia a Le Bruje que no quiero dejar de mencionarla que fue quien creó Travestia como espacio falleció el año pasado y después lo que me preguntaba Laura sí por supuesto creo que la masculinidad de Sandro es interesante para trabajar desde el exceso o desde la exagerante sexuada que está creo que o por lo menos yo no me hay algo interesante en el drag que tiene que ver con que esto de nuevo la superposición o el emplazamiento de distintas identidades de género que yo en el caso de Sandro no lo veo así me interesa Sandro retomado por una un artista drag pero por ahí Sandro con masculinidad en sí misma no me parece tan me parece aplica como como producto cultural y de la cultura popular por supuesto pero me interesa pensarlo como en conjunción con otra instancia enunciativa u otra instancia u otra subjetividad y después la segunda parte esto también lo puedo vincular a lo que decías vos Francisco de Realness que en las competencias de carrera de Reyes está la parte de Pasarela y después la parte de Realness donde sí se compite en términos de quién es cierta verosimilitud o quién logra se pone la consigna para la noche que de hecho la fiesta que yo trabajé tenía que ver con tomar justamente masculinidades no sé bien cómo pone el título pero ligaz esto de la escena pública de cantautores y quién logra acercarse más a esa representación realista en términos hechos realistas es que se mide es quien gana la noche y también por el número de familia que hagan pero esto es interesante lo que comentaba Laura de cómo se conjuga la masculinidad de Sandro con la masculinidad introducida en principio no es un varón sí creo que también hay algo de la masculinidad disidente que tiene un montón de poder desde la desobediencia a los géneros no sé si respondió si me está faltando algo es interesante porque pensando en la pregunta de Laura la figura de Sandro también hay una performance porque Sandro es una figura hiper masculinizada no sé si hiper masculinizada pero hiper sexualizada pero que a su vez su imagen toma esa imagen tan extendida por la industria cultural de rock que es de la ambigüedad la ropa ajustada las camisas cotadas hay una operación doble y de momentos contradictoria en la figura de Sandro y en la figura de otros rockeros ahí ya tenemos como una primera situación de collage por decirlo de un modo o de montaje que acá digamos en la 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 de Bruno digamos hay otra situación de montaje que como bueno acá señala a Laura que nos digamos nos adecua digamos el aspecto que asuma Armando nos adecua al estereotipo de Sandro ahí hay como una separación es verdad de hecho también introducía lo de la masculinidad de siempre porque hay elementos de hecho en realidad la 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 no tiene que ver ahí no está haciendo de Sandro no como realness sino que es la apertura de la noche en la que canta hace el número de cronomímica Armando y la cuestión de la masculinidad diciendo también se muestra en esta siempre es complicado hablar de esto para no caer en un lugar binario biologicista porque no es que al no ser un varón cis que hace una masculinidad estaría ahí la disidencia sino que hay algo de lo afectivo de lo sensibilidad con la que maneja Armando maneja él en sus presentaciones performativas que se alejan la masculinidad hegemónica agregado el hecho también que se ven los senos la presentación está en la vista la musculosa y hay como elementos que van generando interferencias que quiero rigidez entre la imagen de la masculinidad hegemónica como es construida culturalmente claro bueno tenemos dos minutos nada más si alguien quiere hacer una pregunta o alguien quiere el micrófono para hacer alguna pregunta lo puede hacer ahora si no vamos dando cierre a la mesa ustedes chicas quieren decir comentar algo más porque siento que un poco las corté en esta distancia pero bueno el tiempo no funcionó bárbaro así que estoy aliviado bueno perdón no solamente lo que dijo Pablo en los comentarios también me interesa ya en otros trabajos lo abordo lo de la afectividad o la cuestión de los vínculos de parentesco pensados dentro del drag también es parte de investigación y me parece muy apropiado lo que está mencionando hay un hilo que se fue perdiendo con el paso del tiempo desde la época de Paris is Burning donde el drag era unión formación de familias nuevas y desde las familias con la cultura de la house y la lucha política al actual de RuPaul donde reina el negocio lo interesante de Santa María Lestel de Brooks es que rescata la cultura Paris is Burning de unión y de lucha querés retomar entiendo Agustina por lo que señala Pablo es que estas fiestas por ahí quizás también tienen un nivel de activismo político o activismo cultural en la escena de Buenos Aires Sí, no simplemente decir que sí estoy de acuerdo con lo que él plantea sobre todo de esta línea ligada a lo afectivo y a la formación de familias porque ellos se forman familias tanto en el espacio de travestia como en el de carrera de reyes se van conformando familias que también rompen igual el trabajo en otros escritos que produje pero también forman como otros lazos de afectividad y de parentesco también por un poco pensando en Haraway que son muy ricos y tienen un potencial político muy fuerte así que simplemente eso quería dejarlo pasar gracias Francisco bueno bueno no justamente y ya para dar cierre una vez más lo que una esta mesa pareciera ser eso por un lado este sentido de la utopía y de lo contrahegemónico y cómo también desestabilizar esas formas de gestión de la vida dominantes o hegemónicas a través de nuevas formas identitarias nuevas formas de parentesco y de afinidad nuevos modos de representación incluso de agencia con respecto al arte eso es todo y damos por finalizar son las 5 y 30 a ver acá me dicen que me puedo nos podemos extender un poco más si quieren nos podemos extender un poco más si no creo que está la parte del foro virtual si Fran si les parece podemos ir dando cierre a la mesa e invitarlos a continuar con el con el debate en el foro ahora vamos a colgar el link en el chat y los invitamos también no sé si quieres dar la invitación a la conferencia que es lo que sigue en el programa la conferencia de las 18 horas que se titula fotografías sobre violencia en México desafíos teóricos y metodológicos a cargo de no me olvide el nombre perdón no no pasa nada de Iván Ruiz Iván Ruiz que es el actual director del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México que va a estar comenzando también por Zoom ahora en media hora así que esperamos también verlos por allí así como en todo el resto de las mesas y la programación del encuentro bueno gracias Ana tienen algún comentario ahí compartieron el link al foro digamos que está muy bueno lo que está pasando en el foro yo hoy pude leer un poco y se arman cadenas de comentarios súper interesantes en relación a las mesas yo quería como para cerrar comentar que también me parecieron muy interesantes las exposiciones en general aprendí un montón y me interesa mucho esto de seguir pensando y repensando y construyendo nuevas formas de entender y comprender los temas al final está todo vinculado con las identidades y la destrucción o deconstrucción de estas propiamente tal en el mundo actual así que por ahí me gustaron mucho también como lo que expusieron Magdalena y Agustín ¿sí que es? un gusto hay un hay un último comentario es que lo voy a leer Ramona Gómez dice es súper interesante pensar como categoría de análisis las masculinidades disidentes como así también las feminidades disidentes que nos permiten construir otras identidades por fuera de los binarismos y los mandatos una construcción profundamente política bueno muchas gracias Ramona justamente está bastante ligado a lo que venía señalando Javiera bueno si no hay ningún comentario seguimos en el en el foro y esperamos a todos en la conferencia de cierre y de en realidad de cierre de la jornada y de inauguración de este quinto encuentro de jóvenes investigadores muchas muchas gracias a todos y nos seguimos viendo por estos pasillos de Zoom y nos seguimos y nos seguimos